¡Vamos a ver este lado, los viajones que están vistiendo por ahí! ¡Se! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Y llegó el troquero, los cachones! ¡Los cachones! ¡Se acaba de actuar, Samudio! ¡Hérense de monitor! ¡Vamos a ver si se lanzaron el complejo de este lado! ¡Para todos los niños que vinieron a este día, vía que yo sé que varios! ¡Siento que arrancó la carretera! ¡Estoy enfierrado para la costera! ¡Es lo que casi se les propaga! ¡Cero es como una madre se me la da! ¡Llevo el chato para otro lado! ¡Y para la tarde! ¡Venamos, Manda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Júplica! ¡Y triunfian, comédica! ¡Equién cese! ¡Pase bien ordenado por policía! ¡Voy sale el matrimonio en el mamucho! ¡Y el autorito! ¡Ganta su suerte! ¡Y el patio va a ser eso, no avión! ¡Le armando en el trino! ¡Y el truco, los niños que no se van! ¡Vamos con caravos! ¡De puro recono, pues! ¡Sémodo! ¡Vamos, vamo! y por el rengel de la placerá y por los ocho leto le hagan 15 que quise feliz y que vieron diabos se truque a todos en el año activado llega el carrito y el de ese año y los guachimba ¡Pel guachimbao! A ver compañeros, aviéntales unas pinches camisas a los Pepco que se alivian ¡Nooo! HÉCHELE BIEN ¡AVIÉTALAS CON LA BASICUANA DE AMBRE EN VIANO ¡En VOL! Y lo guachito es ¡Venga, sí! ¿Saben qué, compa Lencho? Lo estaba pensando, viejo Hoy este día es muy importante para mí Hoy cumple cinco años Cinco meses de fallecido El primo Ramiro Cabro que está en el cielo con el cáncer Vamos a cantar un pedacito del corrido que le hicimos Yo no más me la pasaba Trabalzando sobre el tribu y caballos El cuerpo ha pensado Y mi enemigo se ha venido Y yo la suerte es la pena de mi gente Y yo la mujer de tanto amor Y no sé qué es un enemigo Porque no tuve motivo Para que me he arrebatado del camino Y hay una historia de mi trigo Ya se viene el nuevo disco de Trayón del Diablo Que sale 6 de septiembre, pues ¿Qué le parece, compa Lencho, si nos aventamos esa rolita? Una canción que ya lo conoce Se llama Increíble Sonido, sino Vivint a ese lado Los muchachones de Michoacán y las de Jalisco ¡Muy bien, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Por todas las cámaras enamoradas, organizadas, suena ¡En las manos! Suena Le mandé un mensaje De un tiro al material De la que no quiere seguir a mi lado ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos,any! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! Y es que tú no sabes lo que hago con mi pensamiento Y entre las penas tiene mi sentimiento Y es que yo lo entiendo con el tolerado y con la sensación Y vas y vas conmigo Reconscribe lo que hace Y es que yo lo entiendo con el tolerado y con el tolerado y con la sensación Y por eso vive otra mano y muerto su perro Y con el tolerado y con el tolerado y con la sensación Y ahora nadie lo detiene Y dice que se lleva miedo El señor de la alegría Con el tolerado y con el tolerado y con la sensación Y ahora nadie lo detiene con el tolerado y con el tolerado y con la sensación Y ahora nadie lo detiene con la sensación Y ahora nadie lo detiene con el tolerado y con el tolerado y con el tolerado y con la sensación Y ahora nadie lo detiene con el tolerado y con el tolerado y con la sensación Y ahora nadie lo detiene con el tolerado y con la sensación Y ahora nadie lo detiene con el tolerado y con el tolerado y con la sensación